Hola amigos, hola amigas, hoy os traemos un producto que estamos seguros que va a mejorar la eficacia de vuestras guioneras, poteras, pajaritos, para la pesca del calamar y las sepias. Acompañadme y os lo enseño. El producto que queremos mostraros es el Power Gel Fermón Booster. ¿Qué es esto? Pues es un gel atrayente. Un gel atrayente que va a servir para echar sobre nuestro señuel, nuestra potera, y le va a aportar varias cosas. Por un lado, luminescencia. Tiene un poder luminescente brutal. Una vez aplicado sobre la potera, aplicándole luz, va a coger luminescencia y fosforescencia y va a hacer que nuestra potera resalte mucho más. Por otro lado, va a desprender feromonas atrayentes. Tercera característica, esencia. Tiene esencia entre gambas, sardina, una esencia muy atrayente para los calamares. Y en cuarto lugar, lo que va a aportar este gel es que está dotado de unas escamitas, como unas brillantinas, escamitas muy pequeñitas, que al estar aplicado sobre la potera y recibir el ataque de un calamar, éstas se van a desprender y va a hacer el efecto de un pez pasto pequeño que se encuentra en dificultades y suelta escamas ante el ataque de un depredador. ¿Cómo vamos a aplicarlo? Pues muy sencillamente. Cuando vayamos a pescar, en el mismo lugar de pesca ya, lo vamos a aplicar sobre los flancos de la potera. ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues nosotros vamos a aplicarlo con un pequeño pincel. Se puede aplicar también con los dedos sobre los flancos de la potera. Vemos cómo ha quedado, lo extendemos bien. Echamos un poquito más por el otro flanco. Así, lo extendemos bien, bien, bien. ¿Veis la escamita? Seguramente la estáis viendo. Cómo quedan adheridas al cuerpo de la gillonera. Y ya estaría preparado para pescar. Ahora, lo echaríamos al agua y, a medida que veamos que se va desprendiendo del gel, la potera, por los lances, por el contacto con el agua, lo iremos reforzando la dosis. Vamos a hacer una prueba en el agua, con ausencia de luz, para que veáis cómo se comporta. Ahora lo introducimos en el agua y podréis observar que el efecto de luminiscencia es brutal. Aumenta la luminiscencia de nuestra potera un montón, así como a la vez está haciendo un efecto de disolución de feromonas y esencias en el agua que hará que nuestra potera sea infinitamente más efectiva. ¡Gracias!